Hoy, 21 de enero, es el Día de Nuestra Señora de la Altagracia, Madre Protectora y Espiritual del Pueblo Dominicano. Desde sus orígenes, Tatika, como muchos la conocen, existen una serie de datos que quizás no sabías. A continuación, te los presento. Tres de cada diez mujeres en la República Dominicana lleva el nombre de Altagracia. También, si una persona, ya sea hembro varón, nacía el sábado o cualquier fecha de enero, se le ponía ese nombre. El cuadro de la Virgen muestra la imagen de una mujer frente a su hijo y detrás de ella de San José, tal y como está escrito en Apocalipsis 12.5. La Virgen tiene una corona de dos estrellas simbolizando a los doce apóstoles. El nombre de la Altagracia fue dado por ser la madre del Hijo de Dios. El marco que sostiene el cuadro de la Virgen está hecho de oro puro. Cientos de feligreses acuden a la Basílica de Higüey con el fin de que la Virgen, a través de su intercesión por ser la madre de Jesús, le conceda la salud, empleo y reconciliación familiar. Además, también varias personas acuden allí para agradecer por los favores recibidos. El cuadro de la Altagracia fue traído a la República Dominicana por los hermanos Alonso y Antonio Trejo, que vinieron de Extremadura, España, en el año 1514. Según la leyenda, la niña le pidió a su padre la imagen de la Virgen de la Altagracia. Esta fue entregada por un anciano y llevada a su casa, pero esta milagrosamente desapareció. Pero apareció en un naranjo. Las personas interpretaron esta acción como el deseo de la Virgen para que se quedara allí. La fecha del 21 de enero se origina en la Batalla del Limonade, ganada por los dominicanos en contra de las tropas francesas en el 1691. Nuestra Señora de la Altagracia ha sido condecorada en dos ocasiones. El 15 de agosto de 1922 por el Papa Pío VI en su visita pastoral a la República Dominicana. También el 12 de octubre de 1992 por el pontífice Juan Pablo II, quien durante su segunda visita al país, coronó personalmente a la imagen de la Virgen con una diadema de plata sobredorada. Y así finaliza nuestro reporte especial del Día de la Altagracia. Yo soy Melissa Correa en un trabajo exclusivo del periódico Hoy. Hoy, 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 hoy.